No es que te está muriendo, es que dentro de tu vientre hay dos naciones poderosas. ¡Alguien amore! Alguien diga, no me estoy muriendo. Dile, diga, no me estoy muriendo. Estoy embarazado del doble. Estoy embarazado del doble. ¿Cómo? ¿Cómo? Otro principio que te voy a destacar. No importa que tan estéril tu estés, si estás pegado de alguien que carga destino. Hay gente que no tiene 10 mil dólares para darte. Hay gente que no tiene un trabajo para darte. Pero ellos dentro cargan destino y ellos te van a pegar una bendición. Isaac quizá no tenía dinero en ese momento, pero él cargaba una fe que era más grande que el dinero. Abraham, el recurso más grande de él no era dinero. Era una palabra que cargaba por dentro. Noemí, Noemí, Noemí no tenía nada. Le dijo a la dos, a la dos, a Ruth y a Orfa. No hay nada. No puedo volver a parir. Y Ruth le dijo, aunque tú no vuelvas a parir, tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, yo iré. Ande a ti te entierren, a mí me enterrarán. Porque tú no tendrás dinero ni hijo. Pero tú cargas destino por dentro. Donde tú vas, hay bendición. Dice la palabra que Dios comienza a soltarle cosas y le dice, tú estás embarazada de algo que es más grande que la esterilidad que tú tenías. Lo que tú cargas por dentro es más grande que los dolores que tú estás sintiendo. Lo que te estoy metiendo adentro a ti que está peleando ahí dentro de ti es más grande que la crítica que te hace el vecino. Es más grande que la guerra que te hace el mundo. Toca a alguien y le sacuda o te sacuda el profeta hoy está hablando contigo. Es más grande lo que carga por dentro que lo que te está atacando por... Es más grande lo que carga por dentro que lo que te está atacando por fuera. Dice la palabra que cuando se cumplió el tiempo, ella descubrió que estaba embarazada de gemelos. Y había una batalla entre los gemelos. Pero hay uno de los gemelos que nació y salió con el gen de la multiplicación. El nombre que le pusieron fue el usurpador porque desde el vientre él estaba peleando la posición. Pero el muchachito arrebató tanto que lo que él tocaba lo multiplicaba. ¿Cómo así mi negro? Cuando su suegro Labán le dijo, quédate con la oveja manchada y déjame a mí la que salga en blanca. El muchacho activó los códigos de la multiplicación que él cargaba desde el vientre de su mamá. Dice la palabra que las ovejas que eran manchadas se multiplicaban más que las ovejas que eran de Labán. Dile al que está a tu lado, eres rico aunque no tenga ni un peso. Te vas a multiplicar en... Escuche esto. Esto se va tan profundo. Que el mismo Jacob, dentro de las dos esposas que tiene, busca un estéril. La estéril tampoco podía parir, se llamaba Raquel. Pero Raquel fue la mamá de José. José no se contaba entre la tribu. Pero cuando José estuvo en Egipto, diga conmigo, se multiplicó por dos. De sus simientes salieron Efraín y Manasé. Dos tribus. Dile al que está a tu lado, te están hablando de multiplicación. No te hagas loco. Es que de una u otra forma te vas a multiplicar. Es imposible que no te multiplique. Es imposible que no te... Es imposible. Yo vine a hablar con alguien. Es imposible. Es imposible. Alguien diga, ven a eso. Alguien diga, ven a eso. Alguien diga, yo creo en esa palabra, profeta. Usted está hablando conmigo. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Yo me voy a multiplicar. Yo soy. Me multiplicaré. Me multiplicaré. Tómale la mano a alguien y ministrale, dile. Dile, mi negro, te están hablando. Dile, te están hablando. Dile, esta crisis es un anuncio. Dile, dile, mientras más te opriman, más te están multiplicando. Multiplícate. Multiplícate. ¿Por qué yo hablo a esta palabra de entrada y abriendo este congreso? Porque nosotros venimos, los conferencistas. Los conferencistas que vamos a predicar aquí. Venimos como Pedro y Juan cuando venían subiendo y le pusieron al cojo de la hermosa. El cojo de la hermosa estaba acostumbrado a ir a la iglesia. A recibir limosna en esa iglesia. Diga conmigo, ¿el lugar correcto? Día correcto. Pero actitud equivocada. Dile al que está a tu lado, tú no eres un mendigo. Dile, hoy te van a meter más de lo que viniste a buscar por dentro. Profetízale eso a alguien. Dile, yo no sé con qué actitud tú viniste. Pero si viniste arrastrándote, hoy tú vas a salir corriendo. Vas a salir. Vas a salir. Dice que cuando Pedro y Juan iban subiendo, él le dijo a ellos, denme algo. Dios no tiene algo para ti. Hay gente que quiere que yo lo mire con lástima obligatoriamente. Y es imposible yo mirar con lástima a alguien que desde aquí arriba yo veo que carga gloria por dentro. Alguien que yo sé que hay una palabra que tiene adentro, que no es para que se arrastre. No le llores una lágrima más, diablo. Al diablo no se le llora. ¡Levántate! Toca a alguien con los hombros y dile, al diablo no se le llora. Dile, no, no eres estéril. Te está multiplicando. Dile, no te arrastrarás. Saldrás corriendo. Lo que antes te dieron arrastrándote, te preguntarán qué fue lo que le pasó. Y tú le dirás, me metieron, gloria a Dios. Dame algo. Y Pedro y Juan no miraron. Te dije que hay gente que no tiene dinero para date. Ni Isaac. Ni Pedro. Ni Juan. Ni Noemí. Resolvían el problema con dinero. Dice que ellos lo miraron fijamente a los ojos. Y la parte que más me llama la atención de la Biblia es que dice que él lo miraba como esperando recibir algo. Pero, ¿qué era lo que estaba esperando? Una limona más. ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Que tú un congreso más? Ellos le dijeron, no tengo oro ni plata para darte hoy. Pero de lo que tengo, de eso se da. Siento una unción poderosa aquí ahora mismo. De lo que tengo, de lo que tengo, de eso te doy. No es oro ni es plata. Es una unción para que corren los próximos años. Levanta tu mano que voy a profetizar en tiempo de crisis. Tú no llorarás, venderás pañuelos a los que lloran aquí en Argentina. Levanten su mano, voy a profetizar. Muchos se van ahí corriendo. Muchos dirán, se secó Argentina, esté estéril. Y mientras ellos corran de la esterilidad, Dios te va a multiplicar. Lo mejor en el ocio, lo vas a hacer tú en tiempo de crisis. Lo mejor en el ocio, Dios te va a hacer multimillonario en medio de la crisis. Dile a alguien que está a tu lado, si tú quieres sal corriendo tú. Dile, dile, dile a alguien, si tú quieres sal corriendo tú. Dile, pero yo me quedo. Dile, yo no soy de los que lloran. Dile, yo le vendo pañuelos a los que salen llorando. Yo le vendo pañuelos a los que salen llorando. Voy a profetizar sobre gente aquí. En Dominicana decimos, la piña se puso agria. Ay, que el dólar subió. Ay, que se va a poner a 41, a 42. En Dominicana está a 49 y todavía yo no me he muerto. Dice Dios, yo te voy a sustentar en medio de esta sequía. No te vas a morir. En el lugar de la vergüenza, en el lugar del fracaso, te reconocerán como aquel que no producía, pero que se multiplicó en medio de la esterilidad. Si hubiese sido Gedeón, ay, 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 le mata un cabrito al ángel de Jehová. Yo hoy vine a decirte, no será más el estéril, será el de la doble bendición, doble honra, doble prestigio, doble unción. Hoy yo vine a hablar con nadie de aquí. Doble honra, doble unción, doble prestigio, es lo que viene para tu vida. Extienda su mano hacia acá, sí. Hay una nube que se está formando aquí ahora mismo. La ropa de luto se está cayendo. Dice Dios, vítete de fiesta en medio del desierto, porque el velorio no va, en el tierra no va. Por cuestión de tiempo, yo no llamaré a nadie a la anterina, pero ahí donde usted está, allá arriba, cierre sus ojos. Doble bendición. Eso es lo que va a ocurrir en este congreso, doble bendición, doble honra, doble porción de la unción. Hoy vine a decirte, desbarata el diseño de lo que pediste, que lo que pediste se queda pequeño. Dile a Dios, haz lo que tú quieras conmigo. Levanta la mano, grítele, haz lo que tú quieras conmigo. Lo que tú tienes para mí es más grande que lo que yo estoy pidiendo. Me dice a mí. Véanle. Ay, ya, 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 ya. Se rompen cadenas. Se rompen. Se rompen. Con esto cierro. Levántale la mano al que está a su lado como un campeón de voceo. Sea el eco mío, dígale, nunca más serás estéril. Hoy te multiplica la bendición. Dile, en el nombre de Jesús, hecho está. Diga, amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Dios le bendiga. 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 Muy bien, así terminamos con la primer predica Dentro de 10 minutos ya va a estar llegando el segundo